Y esto que se llama Amor Sinceros al estilo Grupo Arquero En raro mero Échale Ah pues ya está Ya está ¿Estás grabando? Vamos con esto que se llama Amor Sinceros del Grupo Arquero Espero que les guste, ánimo, échale Un, dos, tres Un, dos, tres Escuches lo que les digo Ahora Amor Sinceros Amor Sinceros Amor Sinceros Amor Sinceros La flor rita está mía Esta mena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Y también te recordar Lo que siempre me he leído Y es que nadie me haría Mira hijo, no te olvides Porque el amor es el amor Y los amores Nunca te vas a matar Y tu maravilla nunca te baña Búscate un amor lindero Y ahora que ella se cuide de mí Ya no tengo gusto, ya no tengo el refugio Y la estrella que alumbraba a mi marido Por eso me llamo pa' cantar al mundo peinando Por mi tristeza Yo por eso me llamo pa' cantar al mundo peinando Por el amor de mi madre Con el amor de mi madre Un saludo para toda la granja de PES Ánimo PES Un saludo para mi madre que está sentiente por ahí Para mi hermana que está sentiente por ahí Y ahora que ella se cuide de mí Ya no tengo gusto, ya no tengo mi refugio Y la estrella que alumbraba a mi cariño Y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando Por el amor de mi madre Y ahora que ella se cuide de mí Ya no tengo gusto, ya no tengo el refugio Y la estrella que alumbraba a mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando Por el amor de mi madre ¡Epa! ¡Sabor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Échale un buen pedo! ¡Enero, enero! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Helicidades! ¡Felicizadas!